Príncipe, valiente, valiente, gobernica, armada hasta los dientes. Armada como una estafa al huestre, venidas en Brasilien, en busca de sus huestes. Trañaba su sordio al palacio, otro morado encarnado, corriendo a mis orancios. Recordaba, sentado en su almorana, los años que estuvo convertido en una rana. Una de las de los dos, amonírico, vestido, que cuidamos y caros, portaban el camino. Los juranos estaban a la greña, si quieres seguir vivo, con el ser santo y seña. Mi papá es el dueño de estas tierras, si no me dejáis paso, iremos a la guerra. No te refieres al resto de las piezas, del cuerpo que antes iba, pegado a esta cabeza. Vives, casito de la regla, que solo imaginarlo, mis puntos de estrella, las infantas que habéis hecho con ella. Tuvisteis por lo menos, piedad de las doncegas. No hay coste de dar, que nada lo que se dice, de vez en el criterio, de aquel que lo han creído. Al menos nos hemos reciclado, allí nos puedes ver, tirando el arado. Y conmigo, ¿qué vais a hacer conmigo? Pinedes en parados, en puertos en panmigo. Vamos, que las dos de las ideas tenemos suficientes, y usan mucho más fea. Por lo pronto, y con carácter transitorio, aquí tienes que estarlo, que no es un positorio. Después diez mil republicanos, van a practicar el medievo, con tu mano. Vamos a practicar el medievo, con tu mano. Vamos a practicar el medievo, con tu mano. Vamos a practicar el medievo, con tu mano. ¡Vamos a practicar! ¡Que me llevo con tu mano! ¡Vamos a practicar! ¡Que me llevo con tu mano! ¡Que me llevo con tu mano! ¡Vamos a practicar! ¡Que me llevo con tu mano! ¡Por la noche dormía todo el mundo! ¡Y el príncipe escapaba! ¡Maltrecho y morimundo! ¡Pero antes de ir por la comarca, agarró sin que no vieran a la cabeza del monarca! ¡Esperate y dime porque alarma! ¡Arriba todo el mundo! ¡Hurmanos a las armas! ¡Agarramos las armas y las gotas! ¡Ha ocurrido una esgracia! ¡Se han llevado a la caerora! ¡Vamos指 Bourguiao al Barca! ¡Hurmanos a las armas! ¡Gracias! ¡Gracias!